Sevilla Barcelona 1 Las Palmas Heibar 2 Levante Villarreal 2 Málaga Real 2 Atleti Valencia X Granada Deportivo 1 Español Sporting 2 Rayo Vallecano Betis X Zaragoza Alaves 2 Almería Tenerife 1 Yagostera Elche 2 Oviedo Mallorca 2 Huesca Valladolid 1 Lumancia Ponferradina 1 Atlético 1 Real Madrid 2 Almería Tenerife 1 Almería Tenerife 1 Almería Tenerife 1 Almería Tenerife 1 Almería Tenerife 1